Se siente que viene Diciembre Y seguimos en el camino Y para ver Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Botanola no quiero, botanola no quiero Mujicito quiero yo, mujicito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Botanola no quiero, botanola no quiero Mujicito quiero yo, mujicito quiero yo Bácila de los pinadillos Juntos mayos Que en el cauta lo bailamos así Ey, 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 ey Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Mujicito quiero yo, mujicito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo De joda, de joda, de joda De joda, de joda De joda De joda Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Exquisito quiero yo, exquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Exquisito quiero yo, exquisito quiero yo ¡Suscríbete al canal!